Capítulo cuarto. La decisión del secuestro. En un paisaje por el bosque en medio del camino hecho de piedras está caminando Fiorella con su otra hermana. Hermano monstruo. Y es así la manera más fácil de poder conseguir más piedras de oro. Fiorella. Ey, ¿tú crees que algún día podamos ser normales? Su hermano mira sorprendida a Fiorella mientras continúan caminando. Monstruo Ey, ¿no me digas que no has escuchado nada de lo que te he venido diciendo todo este camino? Fiorella. Sí por supuesto que sí. Ey, no te creo nada. Fiorella. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no me vas a creer? Te estoy diciendo que sí te he escuchado toditito lo que me has hablado. Ey, no te creo en lo absoluto ya que por mentirosa y otras cosas más es que eres la criatura que nosotros vemos todos los días. Fiorella. Ahí sí a poco tú estás bien chula. Ey, no, pero soy más bonita que tú. Fiorella. Ouch, eso me dolió. Bueno está bien es verdad que no te preste atención en nada de lo que me dijiste, pero es que cuando me hablas de esas cosas me aburres. Ey, ¿cuándo será el día en que por fin entiendas lo que te digo? Como sea no estoy con ganas de discutir con una dientona. A ver dime cómo era tu pregunta. Fiorella abraza a su hermana poniéndole sin que se dé cuenta su grande lunar del hombre en su boca. Fiorella. Por eso quiero tanto a mi hermanota que siempre me deja ganar. Ey, hay cuidado. Casi me haces comer ese peludo lunar que tienes. Fiorella. Bueno mi pregunta era si algún día podíamos ser personas normales. Ey, ya hemos hablado de ese tema en más de cinco ocasiones y en todas te dije que no. Fiorella. ¿Y por qué no? Si yo soy muy buena. Ey, serás buena para mentir, para burlarte y para holgazanear nada más. Fiorella. Ay que mala. Bueno te cuento que a veces me pongo a pensar de cómo sería mi aspecto humano. Ey, yo no pierdo mi tiempo en esas tonteras. Fiorella. Bueno yo sí, pero déjame contarte cómo es una de las tantas personas que me imagino que sería. Ey, si no me queda de otra, ni modo pues. Fiorella. A veces imagino que soy una chica de piel rosada, cabello negro, ojos verdes y de contextura normal, con unas tetotas como la tercera fila que tengo. Ja 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 ja. Ey, ¿sólo piensas tonteras? Tener el cuerpo de humanos es sólo para débiles. Se puede ver cómo las patas de varios caballos están avanzando rápidamente. Fiorella. ¿Por qué? ¿Acaso tú nunca has pensado ser humana? Ey, ya te dije que no. Tener el cuerpo de un humano sólo me hace más débil y yo no estoy para serlo. Fiorella. Sí como no. Bien que lo debes haber pensado alguna vez. Ey, ¿sabes qué? Calla que aburres. Vos monstruo. Salgan de nuestro camino. Fiorella y Ey se asustan volteando sus cabezas y ocho monstruos cabalgando pasan en sus caballos al costado de ellas asustándolas y haciéndolas caer a los matorrales. Fiorella y Ey. Ah. Monstruo a caballo. Apresuremos la marcha que hoy debe estar en nuestro poder. Jinetes monstruos. Sí general. En la nariz de Fiorella se incrustan varias hojas mientras que en la boca de Ey se le meten varias ramas. Fiorella molesta. Todos ustedes son unos tontos. ¿Cómo se les ocurre tirar al suelo a tremendas bellezas como nosotras? Algunos jinetes monstruos miran a las chicas mientras continúan cabalgando. Monstruo jefe. Este día será nuestro. Todos monstruos. Sí. Ey molesta. ¿Cómo es posible que teniendo tremenda oreja no los hayas podido escuchar? Fiorella. No los escuche porque esta vez quise prestarte toda la atención del mundo. Ey. Solo a ti se te ocurre prestarme atención en un momento así. Fiorella. Bueno ya pasó. No pude escuchar muy bien lo que dijo. ¿Tú escuchaste? Ey. Que se yo. Creo que iban a traer algo a mí que me interesa. Fiorella. A ti nada te interesa. Ey. Ey. No me interesa pues algún problema con eso. Fiorella. ¿Tú sabes a dónde se irían con tanta prisa? Ey. No. Pero si quieres nos quedamos esperando y le preguntamos a lo que regresen. O mejor aún, ¿por qué no vamos allá y le preguntas tú misma? Fiorella. Esa no es una mala idea hermanita. Ey. Si te das Fiore cuenta que estoy siendo sarcástica contigo ¿verdad? Fiorella. La verdad no, pero me ha gustado tu idea. Ey. Ese camino que ellos han tomado es un camino largo y para allá queda la ruta del castillo Punta Arenas. Ey. Así es. Solamente es un camino para llegar a ese reino y nada más. Fiorella mentalmente. Será mejor que vaya a investigar. Quiero saber que se traen entre manos esos feísimos. Ey. Hace algunos años habían otros pueblos, pero tengo entendido que se escondieron y se fueron más a las profundidades del bosque. Fiorella. Ey. Iré a buscar las plantas que nos faltan. Me dijeron que en esa ruta podré encontrarlas. Ey. Está bien pero no te demores. Fiorella. No te preocupes que voy y vengo nada más. Fiorella deja su bolsa y se va corriendo rápidamente. Ey. Oye pero en donde vas a poner las plantas. Fiore. Fiore. Fiorella. No te preocupes que yo veo en donde las traigo. Ey. Ya es tu problema. Un momentito. En ese camino no hay el tipo de plantas que buscamos. Están al otro lado. Esa maldita mitómana me la hizo de nuevo. Qué cólera. Ey. Se queda recogiendo la bolsa de Fiorella y se va caminando. Fiorella. Debo alcanzarlos rápidamente o me perderé en el camino. En el castillo Punta Arenas en el comedor real se encuentra la reina almorzando con su hijo el príncipe. Príncipe. La comida de hoy está estupenda mamá. Reina. Lo mismo pienso hijo. Si estuviera tu hermana capaz que pediría hasta repetición. Príncipe. Así es mamá. Sé muy bien que a mi hermana le gusta mucho el puré de papa. Reina. Eso le saco a su padre. Príncipe. Supongo que mi hermana a estas horas ya debe estar con mi futuro cuñado en su nidito de amor. Reina. Por supuesto hijo. Salió muy temprano a darle el alcance a su lugar de siempre. Príncipe. No debería ir sola a esos lugares. Es muy peligroso para una dama como ella. Reina. Sabes muy bien que ella nunca sale sola y menos hasta ese lugar. Mande a que la acompañe en 5 escoltas. Príncipe. En ese caso estará muy bien acompañada. Aunque tengo un mal presentimiento. En fin capaz que no veré a mi hermanita por unos buenos días. Reina. Tu hermana me dijo que estaría de regreso al ocultarse el sol. Príncipe Alexander. Sabes muy bien mamá. Al igual que yo que por lo menos esa salida dura 3 días. Una plebeya se acerca a la reina y le hace una reverencia. Reina. Tu eres nueva verdad? Plebeya. Así es su majestad. Apenas tengo 3 días pero vengo a decirle un recado de su majestad la princesa. Príncipe. Pensé que estábamos llenos de personal. Reina. A ver niña dime el recado de mi hija. La plebeya le susurra algo al oído impresionando a la reina. Reina. Está bien muchas gracias. Vaya, no pensé que Shirley iba a hacer eso. La plebeya le hace una reverencia y se retira del salón. Príncipe. ¿A qué te refieres madre? Reina. Parece que lo que acabas de comentar con respecto a tu hermana es verdad. Príncipe. No te entiendo madre. Reina. Alexander. Tu hermana no estará con nosotros por 3 noches. La plebeya camina mirando al suelo y sin darse cuenta golpea el brazo del concejal Miguel. Concejal Miguel. Fíjese por donde camina niña. Plebeya. Lo siento señor. Concejal Miguel. Está bien continúe con sus quiaceres. Plebeya. Con su permiso. La plebeya se aleja del concejal siendo mirada fijamente por él. Príncipe. Wow, no pensé que mi hermana haría una cosa así en estos días de duelo. Reina. Ya sabes cómo es tu hermana de alocada. Príncipe. Si lo sé, sólo que hacer eso en estos momentos podría llamar la atención de los castigados. Reina. Hablas de esas personas horrendas que vienen al reino una vez cada año. El concejal Miguel entra al comedor mientras dos plebeyas se llevan los platos de la realeza. Concejal Miguel. Espero que la comida haya sido de su total agrado su alteza. Reina. Como todos los días concejal. Príncipe. Bueno madre, iré un rato a mi alcoba a cambiarme ya que voy a salir. Concejal Miguel. No sé si aún no le han informado al príncipe pero la princesa Melisa vendrá hoy a reunirse con usted. Príncipe. Si concejal. Antes de almorzar me dieron la noticia que la princesa Melisa vendrá hoy al palacio. Reina. Qué gusto tener la visita de la princesa Melisa. Príncipe. Si tal vez. Bueno madre, iré a cabalgar un rato por los alrededores. Necesito despejar la mente y respirar aire puro. Concejal Miguel. Un paseo solo a caballo eso es muy relajante. Príncipe. No pensé ir solo, más bien con algunos muchachos para hacerles carrera. Reina. Las carreras en caballo son peligrosas hijo. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Concejal Miguel. A mi parecer cabalgar solo es bueno para purificar las ideas. Príncipe Alexander. Pienso lo mismo que usted, concejal, pero es mucho más que eso. Es cuestión de libertad y entrenamiento para los caballos y mejor voy a hacer eso. Reina. ¿Está bien hijo? Tú sabes lo que haces. Ve con cuidado por favor. Príncipe Alexander. Si madre siempre lo tengo, con licencia. Concejal Miguel. Que tenga buen paseo su alteza. El concejal le hace reverencia al príncipe y él sale del comedor. Concejal Miguel. El príncipe aún no acepta la ida del rey. ¿No es así su alteza? Reina. Ninguno de nosotros acepta que el rey se haya ido tan rápido. Concejal Miguel. Y tampoco se le ve muy alegre con la visita de la princesa Melissa. Reina. Así son los jóvenes, nunca saben lo que quieren. Concejal Miguel. Que bueno que nosotros ya pasamos por esa etapa. Reina. Así son los jóvenes de ahora quien los entiende. Concejal Miguel. Cada vez las generaciones se vuelven más incomprendidas, cambiando el tema, su alteza he venido para informarle algo muy importante. Reina. ¿Qué es eso tan importante que viene a decirme Miguel? Concejal Miguel. En fin mi reina aunque no es el momento indicado para decirle, me debo con la penosa obligación de hacerlo. Reina. Entiendo concejal y ya sé qué es lo que vas a decirme. Concejal Miguel. Es exactamente eso su majestad y ya no se puede postergar por más días aunque no ha pasado una semana aún. Reina. Ya han pasado cuatro días desde que mi esposo ha fallecido y aún no tengo en mente quién podrá llevar las riendas del reino. Concejal Miguel. Aún no tenemos un nuevo soberano y ni siquiera están claros los posibles candidatos su majestad. También tenemos que tener en cuenta que el tiempo sigue su curso y ambos sabemos quiénes serían los beneficiados con la falta de un rey en este palacio. Reina. ¿Lo dices por el tratado verdad? Concejal Miguel. Si no fuera por el pacto que firmó el abuelo del rey con los demás reyes en aquella época esto siempre sería un caos. Reina. Los 30 días del pacto están corriendo y debo encontrar a un nuevo sucesor del rey cuanto antes. Concejal Miguel. Si su majestad no escoge a un nuevo esposo para que sea nombrado rey deberá escogerlo el príncipe o hacerlo la princesa. Reina. La princesa podría tener algunas personas en mente pero mi hijo nunca ha mostrado mucho interés en esas cosas. Cinco jinetes y una carroza están llegando al castillo puntarenas. El príncipe entra a su establo donde están los caballos. La reina y el concejal están caminando por el pasadizo. Concejal Miguel. Entonces su majestad se escogerá el nuevo rey al azar. Reina. Eso nunca sucederá pero si mi hija se casa con el duque ella tomaría las riendas de la corona ya que su esposo sería el nuevo rey. Concejal Miguel. Eso no es una mala idea su alteza además seguiría conservándose el linaje de la familia. Reina. El linaje es algo efímero tarde o temprano desaparecerá. Mi hija es la mejor opción ya que el príncipe no se le ve con mucha intención de casarse con la princesa Melisa. Concejal Miguel. El príncipe aún es una persona muy inmadura y con el tiempo esperemos que cambie. Reina. Para su edad debería de ser más maduro. La mejor opción por ahora es mi hija. Concejal Miguel. También pienso lo mismo que la reina. Reina. Cuando lleguen mis hijos me reuniré con ellos y hablaremos claramente sobre el tema. Concejal Miguel. En todo caso le pido a su majestad que me dé la licencia para empezar con los preparativos del nuevo sucesor. Reina. Muy bien concejal. Le doy la autorización para que empiecen los preparativos. Concejal Miguel. Será todo un placer su majestad. Con licencia. La reina lo despide haciendo un gesto con su cabeza. El concejal se va por otra parte del pasillo mientras la princesa llega a su alcoba custodiada por dos guardias.